hola qué tal soy Rubén Bautista autor de paisajes aquí en el estado de oregón una vez más decidí salir a las montañas invité a unos amigos que les gusta la adrenalina que les gusta salir sentir el aire fresco del amanecer hemos llegado a la cima pero el aire está súper pesado el aire está bien fuerte ahorita ellos están aquí en la orilla pero puede ser peligroso lo que voy a hacer es como la luz está muy fuerte en silueta y es lo que quiero capturar quiero capturar siluetas quiero hacer que se miren nada más la sombra de ellos enfrente de la luz grande acompáñenme en esta aventura de fotografía de paisajes en hamilton mountain no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.